En la conferencia magistral El Elector Mexicano frente al 2015, impartida por el doctor Alejandro Moreno, jefe del Departamento de Investigación de Opinión Pública del periódico Reforma, destacó que las instituciones en materia electoral, así como los partidos políticos, tienen el gran reto de generar credibilidad ante el electorado, así como exhortar a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto, una oportunidad de realizar cambios en el país. Detalló que los partidos políticos y candidatos se encuentran bajo la mirada crítica de la ciudadanía y más ahora que a través de investigaciones y analistas políticos, se señala la intromisión del narcotráfico para financiar campañas políticas, por lo que es urgente recuperar la credibilidad en los propios partidos. Me parece que es una actitud muy saludable, el no creer y el ser escépticos a lo que estamos escuchando y viendo es poner un grano de crítica y de expectativa alta y me parece que una ciudadanía democrática debe de hacer eso. Es una oportunidad para los partidos de responder y decir, bueno, estamos haciendo y también del ciudadano de creerle o no, es un diálogo y es parte del proceso democrático. Creo que calificarlo es una cuestión muy natural, podemos decir que es bueno, es malo, pero finalmente es nuestro administrador electoral, es nuestra autoridad, como solemos decirlo en México. El INE tiene frente a sí retos importantes y es una de nuestras instituciones fundamentales en este proceso democrático del que estoy hablando. Habrá que apoyarlos desde la ciudadanía también, habrá que criticarlos, habrá que tenerles una medida también de funcionamiento y de desempeño y sobre todo también algo que nos interesa mucho en este país hoy en día de transparencia. Por otra parte, destacó que es necesario brindar un voto de confianza al Instituto Nacional de Elecciones, a pesar de las preferencias que han mostrado hacia el PRI y el Partido Verde Ecologista de México, por las campañas anticipadas y contenido de las mismas, campañas que no fueron multadas en tiempo y forma. Creo que es una fuerte prueba para las instituciones en nuestro país, en nuestros estados y buena parte de esa fortaleza institucional tiene que ver también con el hecho de que la ciudadanía tiene que respaldar a las instituciones, finalmente vivir en democracia es vivir con instituciones sólidas bajo un estado de derecho y estar preparados para estos problemas, para estas eventualidades. No somos el único país donde se dan, tenemos que aprender a tratar con ellos. La lectura habrá que tener cuidado finalmente de cuánto es el abstencionismo y tratar de darle una interpretación que también nos permita construir, no es nada más decir porque hubo tal abstencionismo u otro, ya no vale, no, a ver, habrá que darle una lectura adecuada. Con imágenes de Alan Ramírez, para MDM Televisión, Celestino Chacón.